Tres aviones salen de una misma ciudad. El primero cada ocho días, el segundo cada diez días y el tercero cada veinte días. Si salen juntos de ese aeropuerto el día dos de enero, o sea, un día como hoy justo, qué coincidencia, ¿cuáles serán las dos fechas más próximas en que volverán a salir juntos? Listo. Entonces, alguno va a demorar en salir más veces, ¿verdad? Pero para que coincidan, la cantidad de días debe ser divisible entre los tres, o sea, tiene que ser un múltiplo, ¿de acuerdo? Para que en algún momento esto que va de veinte en veinte, de diez en diez, o de dos en dos coincidan. Tiene que ser múltiplo. Ahora, fecha más próxima, o sea, lo mínimo, ¿verdad? Entonces, mínimo común múltiplo del diez, del veinte, a del ocho faltó, ¿verdad? Aunque el ocho puede estar al comienzo, al final no importa el orden cuando hayas mínimo común múltiplo. La respuesta es la misma. Primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre dos? Sí, ¿verdad? Entonces, sí. Ocho entre dos es cuatro, acá entre dos cinco, y acá diez. Todavía se pueden entre dos, ¿verdad? Cuatro entre dos, dos. Cinco entre dos, como no es exacto, baja como está. Pero acá sí, diez entre dos, cinco. De nuevo, dos entre dos es uno, y los que no se puedan, bajan. Ahora acá ya ninguno se puede entre dos, tampoco entre tres, pero sí entre cinco. Los unos solo bajan. Ahora, cinco entre cinco es uno, y acá cinco entre cinco es uno. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar por acá. Dos por dos, cuatro por dos, ocho. Y ocho por cinco sería cuarenta, ¿verdad? Bueno, después de cuarenta días, entonces, van a coincidir. Y ya está. Entonces, acá, dos de enero, si le sumas cuarenta días, entonces, ¿qué fecha estarían? A ver, enero tiene treinta y un días, ¿verdad? Entonces, súmale cuánto, a ver, para llegar al treinta y uno, ¿cuánto faltaría? Veintinueve, ¿verdad? Entonces, si le sumas veintinueve días, estamos en el treinta y uno de enero. Pero, veintinueve días, todavía falta sumarle cuánto para llegar a cuarenta, once, ¿verdad? Once días, entonces, desde febrero, entonces, sería once de febrero. Febrero. Ahora, dice, necesitamos las dos fechas, entonces, a esto, de nuevo, más cuarenta días, ¿cuánto sería? Febrero tiene veintiocho días, ¿verdad? Porque acá dice, el año no es bisiesto. Si fuera bisiesto, le sumaríamos veintinueve, pero no, veintiocho, ¿verdad? Entonces, hasta el veintiocho, ¿cuánto? Once para llegar a veintiocho, falta diecisiete. Estamos tomando diecisiete de acá, entonces, todavía falta tomar veintitrés, ¿verdad? Se termina febrero y sigue marzo, y a ese le sumo el veintitrés, entonces, sería el veintitrés de marzo. Listo. Entonces, ya tenemos acá las dos fechas más próximas. Acá, por ejemplo, en el once de febrero van a estar al mismo tiempo saliendo otra vez los tres aviones. Algunos habrán salido más veces, otros menos veces, pero acá coinciden. Y luego la siguiente es el veintitrés de marzo. Y listo, las dos respuestas, ahí queda. ¡Suscríbete al canal!